¡Arriba Perú! ¡Llamamos a las banderas, por favor! ¡Echo! En este vaso, en este vaso, quiero tomar yo en este veneno, quiero matarme pa' olvidarme, en este vaso que ya voy. En este vaso, en este vaso, quiero tomar yo en este veneno, quiero matarme pa' olvidarme, en este vaso que ya voy, para que, para que, para que, para que, para que, para que, para que. Que me pasó, que te pasó, que me pasó Que le dentó un marido de este veneno Qué pasó Música Para ti, muévete, muévete como a noches Matita, un callaguero Qué chico, chicaraca, loco, chico, chicaraca Para ti Este vaso de esta cerveza Quiero usar mariones de veneno Quiero matarme Ay, qué linda La vida es esta cerveza Este vaso de esta cerveza Mucho querés para los amigos de los camarones Que recordamos Cristiano Rodolfo Toda la vida, toda la vida, toda la vida Toda la vida Toda la vida, toda la vida Mueve tu cuerpo 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 Pásame la mano, por aquí no más Si eres soltera, cada vez no más Si eres casada, una sola vez Pásame la mano, por aquí no más Si eres soltera, cada vez no más Si eres casada Pásame la mano, si eres soltera, cada vez no más Si eres casada, una sola vez Para que no me mire a tu marido A mí no me das, con este moverás Todo la noche, con este moverás Hasta que amanezca, con este moverás Hasta que no chesto, con este moverás Chuculú, chuculú, huás Taz, taz, taz Taz, taz, taz Taz, taz, taz Hola, hola, chayasanti